San Pedro Mazahuat, en el centro de El Salvador, nunca vio caballeros combatiendo a capa y espada, pero el esgrima deportivo heredero de aquellas batallas surge como una disciplina superadora en un contexto de inseguridad grave y además ayuda a los jóvenes a mantener el estado físico y mejorar la concentración. El deporte solo es la herramienta que me ayuda en la educación integral de ellos. Lo que pretendo es que mis alumnos sean mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores profesionales en el futuro, que es lo que tanto necesita nuestra sociedad. Valladares dedicó su vida a la esgrima y logró varios títulos regionales. Desde hace 10 años lleva esta escuela al aire libre, con la que obtuvo casi 300 medallas. Sus objetivos, más que deportivos, son sociales. Evitar que los niños y jóvenes sean reclutados por pandilleros dedicados a la extorsión, el robo y el tráfico de drogas. A sus alumnos no les importa que los guantes estén rotos, las máscaras desteñidas y los floretes oxidados. Y tampoco que para entrenar no haya instalaciones, sino solo cerros. Encontramos un lugar donde hay jóvenes de nuestra misma edad y podemos expresarnos. Aparte de eso, que el deporte nos ayuda a nosotros como personas a ser mejores. Y el profesor Valladares los acompaña en ese camino, para brindarles un refugio y mantenerlos lejos de la delincuencia.